Más motivación, mejor rendimiento y un mayor incremento del trabajo colaborativo. Estos son sólo algunos de los beneficios observados entre los alumnos que utilizan los videojuegos como parte del aprendizaje. José Luis Soler, profesor del grado de videojuegos de la Florida Universitaria, Valencia, opina que los alumnos tienen el lenguaje de los videojuegos interiorizado y que la gamificación favorece la motivación de los alumnos. Uno de los objetivos fundamentales para cualquier docente es buscar la motivación de sus alumnos. Y en ese sentido, los videojuegos, los juegos de mesa, la gamificación, son técnicas y herramientas que se están utilizando a día de hoy en un montón de sitios. ¿Por qué? Porque primero los alumnos tienen ese lenguaje interiorizado, el lenguaje de los juegos. Es algo que habitualmente hacen en su tiempo libre, en sus momentos de ocio y es algo que les engancha y les motiva. Y queremos precisamente aplicar ese potencial de los juegos en el ámbito de aprendizaje. Si conseguimos que estén motivados por lo que van a aprender, el resto viene hecho. La profesora de secundaria, Laura Gandía, nos explica que los métodos de enseñanza deben ir actualizándose a la vez, que lo hace la sociedad y que hay que adaptarse a los estímulos que reciben los jóvenes. Gamificar en el aula, es decir, utilizar la metodología del juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje es algo fundamental. Es algo que mejora la motivación del alumnado por aprender, que crea una experiencia de aprendizaje divertida y positiva y que es fundamental. Estos nuevos estudios confirman que videojuegos y enseñanza sí pueden ir de la mano y que además son mutuamente beneficiosos. Los profesores tenemos que actualizarnos, modernizarnos y buscar metodologías de enseñanza que favorezcan el proceso de aprendizaje. Afirma que este nuevo método de estudio crea una experiencia positiva en los alumnos y que los motiva a aprender más. Además, al aprender los conocimientos de una forma tan natural, estos se interiorizan mejor y perduran durante más tiempo en su mente. El Limonar International School Villamartín ha sido uno de los centros que ha aplicado esta novedosa metodología y afirman que los resultados son sorprendentes. Uno de los principales motivos es que la mayoría de los alumnos ya conocen este lenguaje y lo usan en sus ratos de ocio.